Mejorar las condiciones de las estaciones de policía, ayudar a la construcción de bases militares, a unar esfuerzos con la seguridad privada e incentivar la incorporación de mujeres a la policía son entre otras las primeras acciones que se empezaron a cumplir entre el gobierno departamental y la fuerza pública. Así se concluyó en la primera reunión de la gobernadora Clara Luz Roldán con los distintos comandantes. Primero es la buena noticia que los 2.200 hombres que llegaron al Valle del Cauca recientemente quedaron ya asignados a nuestro departamento. De igual forma vamos a trabajar un plan choque en el que vamos a hacer un convenio con ingeniería militar, con el ejército para trabajar con cada uno de los alcaldes y ver las prioridades que tenemos en cada municipio en el mantenimiento de las vías. Vamos a coayuvar a todo el trabajo, a toda la política que ha direccionado la señora gobernadora en lo que tiene que ver con defensa y seguridad ciudadana. La política pública de la señora gobernadora nos compromete, nos vincula desde un componente de seguridad y estamos sustentándole a ella todo el despliegue, cómo vamos a llegar desde lo preventivo, desde lo operacional, a partir de la estrategia que tiene la policía para enfrentar cada una de las modalidades y los fenómenos. Las tareas pendientes es programar una reunión entre el sector de la seguridad privada y la Policía Nacional para unar esfuerzos con el fin de mejorar la seguridad en la región. Ante la preocupación de la gobernadora Clara Luz Roldán por las altas cifras de accidentalidad que presenta el Valle del Cauca, la mandataria convocó a todos los entes viales nacionales con el fin de buscar estrategias que permitan disminuir las alarmantes cifras. Veamos qué podemos hacer a nivel de policía de carreteras, qué convenio podemos hacer de impactar en el tema de las carreteras nacionales, qué proyecto, qué podemos hacer que nosotros desde aquí les podamos colaborar y podamos hacer un proyecto conjunto para las vías nacionales. Resaltar el liderazgo de la señora gobernadora en convocar el Comité Estratégico de Seguridad Vial donde están todas las autoridades en tema de prevención de siniestros. Es fundamental manifestar que el departamento del Valle del Cauca está muy afectado no solamente en los sedes viales sino también en los perímetros urbanos. El comandante de la Policía de Carretera, General Carlos Rodríguez, aseguró que se presentarán varios proyectos para incorporar unos buses interactivos en el departamento. Que permitan capacitar a nuestra comunidad no solamente en los perímetros urbanos sino también por las diferentes vías nacionales y quizá la labor más importante es el tema de la prevención vial. La recta Cali-Palmira, la doble calzada entre Buga y Andalucía y la vía Zarzal-La Paila son los tres puntos más neurálgicos en el departamento donde se iniciarán las campañas de prevención vial. Por último, la gobernadora convocó a que el próximo 12 de marzo se realice en Cali el primer Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito. La población venezolana dispuesta y que cumpla los requisitos para retornar a su país tendrá el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca por directriz de la gobernadora Clara Luz Roldán al tener conocimiento de familias venezolanas que desean hacerlo pero no tienen las condiciones. La gobernadora del Valle del Cauca seguirá trabajando en este aspecto de la mano principalmente de los alcaldes porque son ellos como autoridades locales quienes en primera instancia están llamados por vía legal y constitucional a atender el tema migratorio. La gobernación apoyará a la población que quiere retornar de acuerdo con las decisiones que sobre ellas fije Migración Colombia. Esa articulación no depende directamente del departamento ni de la gobernación sino que depende de la autoridad competente que para estos efectos es Migración Colombia con quien se está articulando la atención de los migrantes venezolanos y a partir de allí determinar su permanencia o no en el territorio nacional. Lo que se busca es facilitar condiciones para el retorno y brindar una atención integral con apoyo de la gobernación del Valle del Cauca. Estoy muy contento con la gobernación del Valle por habernos traído este gran premio lo que es Roldanillo, el pueblo mágico. Por la huella que dejó el maestro Omar Rayo con su museo internacional, los versos del poeta Carlos Villafañe, la alegría de su gente y el turismo con el parapente le permitieron a Roldanillo ganar la convocatoria realizada por la gobernación del Valle para ser pueblo mágico. Estamos felices en Roldanillo con esta declaratoria de la gobernación del Valle del Cauca. El primer pueblo mágico de Colombia, aquí en el Valle del Cauca y Roldanillo, una ciudad dedicada a la cultura. La comunidad de Roldanillo está aceptando este proyecto Pueblo Mágico. Significa un profundo desafío para podernos poner a tono con las exigencias y necesidades turísticas. La tierra del alma, como se le conoce a Roldanillo, posee el clima propicio para practicar parapente. En realidad nos sentimos muy orgullosos de ver a todos los pilotos tan contentos en el Valle, ver pilotos que repiten temporada tras temporada, que ya aprenden el español, que tienen casas aquí en Roldanillo. Esta iniciativa de promoción turística y cultural ha tenido impacto en la comunidad roldanillense. Pueblo Mágico ha sido de gran aporte para la economía, para la gastronomía y para el turismo de Roldanillo y del Norte del Valle. Roldanillo tiene su magia, la magia la pone cada uno de nosotros y se ha construido un pueblo con muchos atractivos, lo cual nos hace especial entre todo el Norte del Valle del Cauca. Pueblo Mágico busca potencializar y fortalecer la identidad de Roldanillo e invitar a los turistas a quedarse en el Valle del Cauca y disfrutar de su encanto. ¡Suscríbete al canal!